Este 13 y 14 de octubre Toca la música de mi país Y lo ha cantado de Murga y Bojano No te olvides, no es un día más Ya lo vas a poder ver Estamos de fiesta Y empezó Ya empezó Vamos por otra hoy Que está abierta la puerta